Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Al cierre de enero de 2017, el sector de la banca múltiple, integrado por 47 instituciones en operación, tuvieron activos totales con un incremento anual de 9.2% para ubicarse en 8.749 miles de millones de pesos. La cartera total de crédito creció 11.66% con relación a enero de 2016, con lo que alcanzó un saldo de 4.341 mil millones de pesos. Por incrementos, los incrementos anuales fueron 11.99% en cartera comercial, 12.0% en consumo y 10% en vivienda. La captación total de recursos sumó 4.805 mil millones de pesos, lo que significó un aumento anual de 13%. De este monto, 60.3% correspondió a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales tuvieron un crecimiento de 15.8%. Esto significa que la banca privada de nuestro país está sana. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.